los grandes testimonios que tenemos así que vamos a darle la bienvenida a una tremenda campeona de Emma Santiago de allá del área de New Jersey si no me equivoco de New Jersey pero bueno si te mandé para otro lado nomás me dices pero yo sé que tienes un excelente testimonio campeona sabemos que lo que nos vas a compartir está excelente así que pues adelante campeona si nos puedes dar tu nombre completo de donde te estás conectando y como te sentías antes de consumir el producto y como te sientes el día de hoy campeona así que adelante campeona estamos aquí en la línea así buenas noches a todos mi nombre es Emma Santiago vivo aquí en Brickson, New Jersey y este pues gracias a mi hermano que por él conocí el producto antes yo tenía quistes cuando nació mi bebé según los autores decían que eso era normal que a través del tiempo se quitan los quistes pero después de que unos seis meses que nació mi bebé uno de de los quistes se este desapareció pero el otro no este no se quitó y pues se quedó allí y estaba en la trompa de en la trompa y pues allí pues es un poco delicado y pues este un día este amanecí bien dolorida dolorida este y pues fui al hospital y este les dije que me dolía harto no sé qué era y pues al principio y pues me hicieron unos exámenes y me dijeron que era unos quistes y pues me dijeron que no me podían dar algo este pues les dije que que si me podían dar algo porque me dolía harto harto los quistes y este y pero al principio les conté que yo este le daba pecho a mi bebé porque tengo un bebé apenas tiene un un año con tres meses y mi bebé pues él no no toma nada de fórmulas o sea puro pecho 100% puro pecho y pues y les dije que les daba le daba pecho y me intentaron decir que si este le podía dar leche y pues no aceptó la leche la leche de fórmula y pues me dijeron no te podemos hacer nada así que me recetaron solo un Tylenol pero no me funcionó y en mero al hospital estaba yo y pues mi hermano me dijo mira tengo estos productos para que no sientas mucho dice porque fui dos veces al hospital y me dijo este prueba estos productos le digo bueno está bien con el dolor pues dice uno voy a tomar a ver qué para que se me quite o que me baje el dolor porque era bastante fuerte el dolor y pues totalmente fui dos veces al hospital y pues no podían darme ningún medicamento porque porque tomaba le daba yo pecho a mi bebé y pues gracias a la nutrición del super mix esto me ayudó bastante bastante este me ayudó bastante porque este prácticamente casi a los a los tres días este sentí que este o sea se me olvidó el dolor porque este el dolor era muy fuerte y pues me dijo mi hermano que tomaba yo esto y ay perdón y este ay para que no sintiera tanto el dolor y pues ya cuando empecé a tomar esta a los tres días ya se se me olvidó se me olvidó el dolor y pues dije pues que me pasó y pues era esto que tomé yo y este y después de ahí pues ya como mi bebé ya tenía unos siete ya era en febrero era que empecé a tomar los productos y pues desde esa vez ya todos los días tomo los productos y pues mi bebé que me ve que hago el producto y este me ve tomarlo y luego ya como ya ahora ya habla dice ma mamá y luego dice y pues ya mira que yo tomo esto y luego me dice ah yo quiero hace la mano así que yo quiero también y pues digo pues le voy a dar si me están diciendo que es nutrición y pues ya me quitó el dolor pues no le va a hacer nada mejor le voy a dar y pues si le doy y luego pues cuando él toma este un poquito y pues bien contento que se pone cuando ya le doy porque si no le doy y luego ahí está mamá enseñándole este la manita y pues y pues ya no ahora sí que no voy a dejar de tomar este su permiso porque este o sea fui al doctor otra vez y me dijeron que o sea me hicieron otra vez ultrasonido y pues en el ultrasonido no se veía nada de quiste y pues gracias a esto porque este si no si no me iba o sea si no se iba a bajar el quiste me iban a este me dijeron que me iban a operar para que así este se quitar el quiste porque porque estaba en un este en un lugar que no se podía pues porque si se reventaba este me iba a dar una hemorragia y pues este dije yo pues ni modos voy a tomarla y pues desde esa vez empecé a tomarla y pues ya apenas otros tres semanas que dejé de este de darle pecho a mi bebé y empecé la limpieza y pues este y los productos son muy buenos porque otro producto y pues dicen tienes que dejar esto no puedes comer esto y este puedes puedes comer pero este cuando lo tomas este es el que estoy tomando ahora y pues cuando lo tomas al siguiente día hace el efecto te manda este este al baño te saca todo lo que tienes este lo que todo lo que no este te saca así por ejemplo si no lo tomas pues no vas al baño o este no sacas lo que tienes que sacar del cuerpo y pues yo recomiendo que si tomen los productos y que lo prueben por lo menos una semana o dos semanas la verdad yo nada más tres días me sirvió que o sea que si funcionan los productos y pues ahora si si voy a seguir tomando más y ofrecer más este este los productos porque o sea ya yo si sé que si funcionan y que si hacen efecto pues y y que mucha gente a veces dice no para qué tomas eso o para qué nada más dicen pero cuando tú lo pruebas y pues tienes el resultado y pues este dices que bueno que no le hice caso y pues este ahora ya estoy mucho mejor y pues eso es mi mi testimonio con los productos excelente excelente campeona yo sé que es una de las primeras veces verdad que vas a compartirnos por aquí tu testimonio campeona yo sé que en este momento hay personas que están conectadas verdad que tenían la misma la misma situación verdad que tú tenías y ya estamos están buscando soluciones verdad soluciones realmente para que su organismo pueda reaccionar y sentirse mucho mejor verdad eliminar las toxinas que no necesitan entonces también al mismo tiempo verdad hacer una desintoxicación verdad completa como lo acabas de decir verdad lo que es con el premium tea que es el que está excelente también y la nutrición como dices tú lo que es el super mix lo que nos ofrece la moringa verdad y aún así pues tuviste el resultado nada más tan solo con el puro super mix ahora imagínate tomando el producto de lo que es la limpieza la desintoxicación pues yo sé que vas a tener un resultado mucho más rápido también así que pues te felicito mucho campeona yo sé que estás aprendiendo verdad y lo hiciste muy bien campeona realmente es una de las cosas verdad lo que es el sistema nos ayuda compartir nuestro testimonio verdad es un testimonio real hay que compartirlo verdad hay que estar seguro de lo que estamos tomando y es por eso que realmente pues aquí estamos en las conferencias compartiendo ese excelente testimonio así que yo se vendría campeona muchas felicidades gracias pues disculpen porque no no se habla mucho el español casi hablo más apoteco que español y pues me trabo mucho y pues ese es mi testimonio pues que lo prueben porque si no cómo van a saber si no funciona mejor que lo prueben y este y que le echen ganas para que así salga uno adelante así es campeona y primero Dios nos miramos allá en la convención en la convención campeona en octubre verdad primero Dios y este que podamos allá saludarnos verdad realmente ahorita muchos nos conocemos tan solo nada más con las pantallas o por los audios pero que nos podamos mirar allá en las convenciones campeona va a estar excelente así que que Dios te bendiga campeona muchísimas gracias 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 excelente campeona y este bueno vamos a compartir aquí verdad tenemos un un excelente testimonio verdad que también a continuación aquí va a estar también verdad esta persona es allá del área de Palm Beach Florida no sé si me equivoco por ahí pero bueno este como quiera yo sé que el tremendo campeón verdad que nos va a compartir yo sé que también tiene un excelente testimonio así que es una gran persona verdad realmente pues también poniendo el extra verdad como todos sabemos también poniendo nuestro empeño verdad nuestro granito de arena verdad para poder hacer lo que es esta gran oportunidad también así que pues vamos a darle la bienvenida al tremendo campeón Félix Fásquez si estás por ahí campeón adelante si nos puedes compartir aquí tus testimonios verdad unos cuantos minutitos y yo sé que pues yo sé que ya los he compartido varias veces campeón pero yo sé que hay mucha gente ahorita nueva que puede estar atenta a lo que es escuchar estos testimonios campeón así que adelante campeón bienvenido si campeona Rosy muy buenas noches si me escuchan muy bien verdad perfecto muchas gracias primeramente muchas gracias quiero darle gracias a Dios y a ustedes que me dan la oportunidad de poder compartir nuevamente aquí con toda la familia y campeones de Sija verdad muchas gracias un saludo de la Florida un fuerte abrazo aquí de West Palm Beach Florida verdad aquí estamos bastante bien gracias a Dios cálido pero bastante bien gracias a Dios excelente y pues y más con los productos de moringa que lo estamos consumiendo a lo personal cuando empecé a conocer lo que es moringa yo no sabía exactamente para qué servía verdad pero pues me lo empecé a tomar porque cuando yo empecé a conocer lo que es lo que es este sobrecito yo el primer sobre que vi fue el sobre de Super Mix el de Smart Mix este es el de Super Mix pero el primer sobre que yo empecé a ver fue el de Smart Mix y fue el primero que probé y me supo como un poco agrio verdad pero así como un poco raro verdad pero bastante rico y este y ya después cuando descubrí lo que es el sobre de Super Mix que es este y empecé a ver para qué sirve y en cuánto nos ayuda a nosotros nuestro cuerpo fue que de pronto también lo hice mío porque primeramente empezamos a tomarlo pues no sabemos muy bien para qué lo empezamos a tomar pero ya cuando nosotros nos familiarizamos lo empezamos a tomar nosotros empezamos a ver lo que es la efectividad del producto con él entonces antes de yo empezar a tomar lo que es el té de morines que es esto verdad el té de la noche que limpia desinflama y desintoxica y purifica todo su cuerpo verdad desde el hígado el riñón la circulación de la sangre de lo que es la vida urinaria y todo su cuerpo completo que lo lleva también a descansar verdad a dormir como un bebé en su cuna verdad entonces este té es bastante aparte de rico es bastante con este té hay de cuenta que nosotros nos estamos echando un baño nos estamos dando un baño interior verdad como cuando nos bañamos verdad exteriormente con este té nosotros estamos ya poniendo un baño interior de nuestro sistema digestivo en todo nuestro cuerpo no nomás lo que es el sistema digestivo sino que también en los otros órganos de nuestro cuerpo como el hígado el riñón y todo eso empieza a limpiar y a purificar y a desinflamar si tenía ahí alguna inflamación o de pronto líquidos gases comida retenida verdad este es el trabajo de este té del té premio de la noche que es bastante sumamente efectivo muy efectivo hay personas que me preguntan pues este no creo que este reacciona rápidamente o que sea bastante efectivo y yo les digo verdad que la la prueba más más verdadera que pueden tener es que lo prueben ellos mismos porque esto ya está probado y comprobado que sí funciona pero como hay personas que no lo conocen todavía y este de pronto dudan pues yo les yo les digo pues pruébalo pruébalo entonces a mí me empezó a ayudar a lo que es este el limpiar lo que todo lo que es mi sistema digestivo yo tenía problemas con lo que es también el lo que es el sangriento el lo que me sangraba la nariz de pronto de racino más de repente estaba lo que estaba haciendo lo que está lo que estuviera haciendo nomás así de la nada de pronto me empezaba a brotar la sangre de la nariz y yo me preguntaba por qué me empezaba a brotar la sangre de la nariz y muchos me decían que porque es falta de vitaminas en el cuerpo o por mucho calor verdad cada uno pues pensaba estaba su concepto diferente entonces yo hasta que fui a un doctor verdad me fui a hacer un chequeo físico y el doctor verdad me dice que no tenía nada simplemente que necesitaba vitaminas vitamina B12 en mi cuerpo y me preguntó me hizo una serie de preguntas de qué es lo que estaba consumiendo qué es lo que no estaba consumiendo que si tomaba cocas o así o sodas pronto así yo simplemente le dije pues que de vez en cuando cuando yo empecé a tomar lo que es a consumir moringa pues sí yo todavía tomaba las cocas y últimamente gracias a Dios ya no yo miro la coca veo la coca pues pero ya no ya no simplemente ya no me apetece verdad incluso en mi trabajo los compañeros que están ahí pronto se llevan unos chips o yo que sé café o donas y todo eso y ellos ahí están pues verdad no sé cómo verdad pero pues yo en lo personal yo veo ellos pues como la manera que desayunan y les digo este está rico verdad sí sí está rico pero no sabemos verdad que en lo que está más delicioso y rico es donde nosotros estamos prácticamente enfermando nuestro cuerpo como con los azúcares y todo eso entonces y qué mejor con una limpieza y con un baño interior con el té premio exactamente y con lo que es lo que es el super mix también que el té limpia desinflama y desintoxica viene a limpiar lo que es nuestro cuerpo y el super mix viene a lo que es este a restaurar rejuvenecer y fortalecer nuestro nuestro cuerpo porque nosotros sabemos verdad que nuestro cuerpo está formado por trillones de células y el super mix lo que viene a hacer en nuestro cuerpo es darle la comida viva que necesita nuestro cuerpo verdad y eso ahorita yo estaba viendo ahí que moringa también este que me habían recomendado y yo después de que me dijo doctor no pues necesitas vitamina B2 en tu cuerpo y entonces yo empecé a ver más de moringa que también tiene vitamina B12 ya de ese entonces que yo fui al doctor y empecé a ver bueno si moringa voy a ver si tiene moringa vitamina B12 y empecé a ver y también tiene todo eso vitamina B1 B5 B12 está el super mix que es de moringa está es rica en antioxidantes aceites omegas 3, 6 y 9 y también en lo que es este más de 90 vitaminas minerales para nuestro cuerpo y que mejor verdad que le pongamos eso a nuestro cuerpo y sabiendo que ahorita yo antes cuando empecé a tomar el super mix pues lo tomaba bastante rico pero ahorita ya como que mentalmente mi cuerpo y mi mente dice cuando ya me estoy tomando el super mix de moringa mi mente dice gracias o mi cuerpo también me dice gracias porque me estás cuidando verdad como que automáticamente cuando el super mix llega a mi cuerpo llega a mi organismo mi mente dice gracias porque me estás cuidando entonces y es así nuestro cuerpo nos lo agradece porque nosotros estamos cuidando desde ya nuestra salud como que es el super mix de moringa de muy alta calidad porque pues muchas personas me dicen últimamente y aquí en la Florida ya tienen lo que es la moringa en los así en las norcerías en ciertos invernaderos ya los tienen y me dicen las personas no pues dice que que ya en un lugar ya tengo moringa que tengo una planta de moringa ah que bueno que tienen moringa que bueno le digo que porque moringa es muy bueno para el cuerpo así ya empiezan a hacer preguntas voy a hacer lo que acerca de lo que es moringa y para qué sirve y entonces este es bastante efectivo campeona hasta ahorita a mí me está ayudando bastante y este no nomás este lo puedo ver sino lo puedo sentir que pues me siento cada vez más joven con lo que consumiendo el producto verdad y y pues prácticamente estamos desintoxicados limpiando nuestro cuerpo y también con la con lo que es el entrenamiento yo veo que el trabajo yo lo digo por mí personalmente tengo que trabajar bastante en mí en poder este limpiar mi cuerpo limpiar mi mente con lo que son los entrenamientos en lo personal este lo digo pues por mí verdad que tenemos un bastante trabajo lo que es en la mente en la mente yo puedo ver de nuestra gente porque nuestra gente dice no pues que que tal si el producto te vuelves adicto ya con el producto limpiando si tu cuerpo se ha vuelto adicto con una coca pues que mejor que se vuelve adicto con algo que es saludable y no que intoxica tu cuerpo verdad y entonces este yo veo esa necesidad bien grande verdad de que poder este no nomás este limpiar y desintoxicar nuestro cuerpo verdad desde adentro sino también limpiar y desintoxicar nuestra mente y yo lo veo bastante a mí porque lo digo digo puede que siento y me estoy este ocupando en trabajar bastante a mí porque es lo que necesitamos y pues eso es lo poquito que puede compartir cambio una Rosy yo creo que usted tiene bastante también este algo que más que agregar ahí pues muchas gracias por el tiempo mucho éxito y bendiciones por allá y muy pronto nos veremos Dios mediante campeón así es campeón primero Dios verdad nos miramos por allá en octubre verdad ya que tanto falta el tiempo se pasa tan rápido que cuando menos pensamos ya tenemos que partir mañana verdad para allá para lo que es el área de Orlando así que muchísimas gracias campeón que Dios te bendiga este y pues realmente lo que nos comparte es verdad lo que es de la moringa sí hay mucha gente que está muy incrédula todavía lo que es el producto que estamos ofreciendo pero realmente yo les puedo comentar hay 33 clases de moringa entonces tenemos lo que es la moringa original verdad y para qué para qué quebramos tanto la cabeza con personas que dicen que tienen la planta verdad también pero no saben las cantidades exactas que debe de consumir diariamente entonces aquí con esta porción verdad ya tenemos una porción que realmente nuestro organismo necesita diariamente entonces no tenemos que estar cocinando agarrando tantas hojas como mucha gente nos pueda decir ahí verdad pero realmente ya tenemos ya científicamente las porciones necesarias que necesitamos entonces eso es una garantía de que el producto está funcionando verdad haciendo su efecto y como lo comentaste verdad el campeón Félix verdad como lo comentó también lo que son todo lo que es el antioxidante los minerales no los consumimos regularmente en la comida lo que es el omega 3 6 y 9 no lo vamos a estar comiendo o tomando cantidades así porque no tenemos ese tiempo para estar cocinando tanto que tenemos que comer pero aún así ya lo que es con este sobrecito ya tenemos lo que son los minerales los antioxidantes verdad tenemos ya lo que es la vitamina C la vitamina B12 y muchas infinidades de vitaminas que nos ofrece la moringa realmente y con eso ya lo que especialmente tenemos ya lo que es toda la información lo que es en este libro corporativo verdad realmente en este libro corporativo aquí tenemos toda la información de cada producto y también hay muchas personas que puedan estar queriendo más información pues aquí tenemos todo esto en español tenemos el catálogo corporativo donde aquí nos da toda la instrucción cómo tomarlo las cantidades que debemos de consumir verdad y todo lo que viene realmente en cada sobrecito que tenemos que podemos estar consumiendo entonces tenemos toda la herramienta en nuestras manos tenemos el sistema como lo comentaba el campeón Félix tenemos el sistema para hacer estos cambios verdad mentales que podemos hacer muchas cosas podemos nuestra mente es tan capaz de crear muchas cosas entonces ya estamos soñando con tener una mejor salud y estamos soñando en tener una mejor una mejor situación financiera simplemente es de soñar de poner en práctica las cosas y vivir ese sueño que realmente pues muchos tenemos verdad tener una libertad financiera tener una salud óptima también y llegar a tantos años que donde Dios nos permita llegar también verdad pero hay que llegar saludables y felices verdad y más que nada disfrutando de nuestras familias también de nuestros nietos de nuestros hijos y pues realmente lo que es la el producto es excelente porque ya como lo acaban de comentar aquí los campeones verdad el producto en cuanto lo consumes te sientes diferente verdad tu mentalidad empieza a cambiar tu estado de ánimo empieza a cambiar porque se siente tu organismo bien y aún así verdad si hay personas que ya tengan algún problema de salud realmente yo les recomiendo verdad pónganse en contacto con algún distribuidor que realmente que realmente pueda estar aquí compartiendo esta clase de video porque realmente queremos ayudar queremos ofrecerle lo que es una vida ilimitada como si nos lo está dando verdad porque realmente así nos sentimos por el producto y aún así verdad estamos estamos ofreciendo una garantía verdad que nadie allá afuera te la va a dar y aún así tenemos esa esa confianza verdad esa determinación de lo que estamos ofreciendo es verdad es real y que pues estamos viviendo ese sueño verdad que queremos queremos vivir verdad queremos estar en tiempos para poder para poder ayudar a los demás a que también puedan hacer las cosas diferentes así que pues felicidades verdad a los hermanos campeones que participaron en el día de hoy verdad sido excelente y pues vamos a este a dejarlos aquí verdad porque realmente cada miércoles estamos aquí en estas conferencias estamos ofreciendo lo que es entrenamientos estamos ofreciendo testimonios verdad que son producto del producto y que realmente estamos en la mejor disposición de que de que ustedes como personas que están mirando este video verdad ahorita ya sea que sea en vivo o también verdad ya grabado más adelante que pueda tomarse la oportunidad de mirar un poquito más de lo que es de Cija Internacional tenemos cinco líneas que estamos ofreciendo verdad que son excelentes las cinco son excelentes tenemos lo que es la línea de la planta moringa tenemos lo que es la línea de la crema de la línea genem verdad que es para cuidado básico personal y también lo que son los aceites esenciales el cual está excelente también que podemos estar consumiendo incluso tengo aquí lo que son estas verdad estas a mí me gustan mucho tomar estas cápsulas porque como como lo hemos mencionado verdad y hay personas que nos hablan aquí a las a veces nos hablan porque quieren información si este ok si este ya que las personas que nos hablan que quieren información verdad ya es porque a veces ya tienen cáncer verdad ya tienen ya un síntoma ya de cáncer o ya tengan lo que es diabetes o algún otro síntoma de salud también ya muy avanzado entonces que es lo que pasa yo ya veo esas situaciones yo lo que quiero también es prevenir verdad de realmente tener una salud mejor más óptima y celularmente hablando verdad tener esa protección también pero aún así este lo que es el sistema lo que es la la el super mix que realmente la nutrición que necesitamos todos los días así que vamos a continuar verdad seguir continuando compartiendo esta gran oportunidad ayudando salvando salvando vidas porque realmente estamos ayudando a mucha gente a que pueda recobrar esa salud que tanto necesita así que vamos a dejarlos aquí con esto verdad que pasen muy buenas noches que Dios los bendiga y los esperamos aquí en la próxima conferencia el próximo miércoles los invitamos también a que vean las presentaciones verdad con el triple diamante verdad Alexis Adame que realmente están excelentes hay que tener esa herramienta en nuestras manos para poder compartirlo también así que pues que pasen muy buenas noches verdad que Dios los bendiga y estamos ahí en contacto que Dios bendiga bye bye